¿Qué piensan los expertos de los fondos conservadores de la banca española? ¿Cuántas estrellas le dan a los grandes fondos de renta fija más vendidos de 2022? ¿Fondos de CaixaBank? ¿De BBVA? ¿De Banco Santander? Pues bien, te lo contamos en este vídeo. A ver, admitámoslo, en España somos muy conservadores con las inversiones. No nos gusta salir mucho del banco y los fondos en los que invertimos son en su mayoría muy amarrateguis, muy para no perder. Y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. De hecho, los fondos de renta fija son los más contratados de España en lo que va de 2022. 9.200 millones de euros invertidos de enero a agosto de 2022, casi nada. Todo ello a pesar de las grandes caídas que han sufrido este tipo de fondos de renta fija, a pesar de ser el peor año para los bonos de la historia. Pues sí, a pesar de todo ello vamos récord tras récord en el patrimonio total acumulado de este tipo de fondos conservadores. Ya va por unos 84.700 millones de euros. Tranquilos, no os mareamos más con las cifras que ya tenéis suficiente, ¿vale? Con tanto dinero metido en fondos conservadores veíamos muy necesario y muy útil repasar un poco las opiniones y valoraciones de asesores y selectores de fondos, o bueno, sobre estos fondos más contratados de la banca. La mayoría, como te hemos dicho, son de renta fija, pero hay alguno mixto también por ahí por la lista. Es decir, que tienen en su mayoría renta fija, pero también un poquito de acciones. Eso sí, antes de pasar a la pantalla y mostrarte estos fondos y sus fichas, aquí va la típica advertencia que te solemos hacer, ¿vale? Bien, hecha la advertencia, vamos a la pantalla para ver en fined.com las fichas de estos fondos de inversión, ¿vale? Pues bien, el primero de estos fondos que queríamos mostraros con una valoración de un asesor es el CaixaBank Master Renta Fija Deuda Pública 1.3 Advice Advice. Un poquito larguito el nombre, es uno de los más contratados, como digo, en España, seguramente a los que soy de CaixaBank y tenéis contratado a fondos allí os sonará, os sonará porque os lo han podido ofrecer o bien porque os habéis interesado por él. Este año, este year to date lleva un menos 2,87%, el nivel de riesgo es un 2 de 7, con lo cual pues ha caído un poquito menos que los que quizás puedan ser un poquito más arriesgados, pero bueno, para ser un nivel de riesgo 2 de 7, ha caído, ha caído en este 2022, como ya sabéis, la renta fija se ha pegado buenos leñazos este año, entonces eso sí, a 3 años también pues va perdiendo 1,59% anualizado de pérdida, ya veis aquí que el gráfico pues no es el mejor del mundo como podemos esperar. Si vemos la cartera de este fondo de CaixaBank de renta fija, pues eso, renta fija, tenéis aquí un poquito de bonos del gobierno español, tenemos por aquí algo de futuro del euro también, bonos de la República Francesa, de Italia, de Alemania, pues eso, ya veis que es mucho, eso tiene mucho de renta fija europea. ¿Y qué opinan los expertos de este fondo? Pues en este caso tenemos una review del Eduardo Estallo, de asesor financiero en MAFRE Gestión Patrimonial, que destaca, pues aparte nos hace un análisis del fondo y en el que invierte, su titular es renta fija pública con rendimiento negativo a 3 años, o sea, más claro, imposible. Como ya sabéis, las fichas y las críticas a estos fondos podéis encontrarlas todas en Finet, os vamos a dejar el enlace en la descripción. Segundo de estos fondos que os queríamos traer, CaixaBank Master Renta Fija, deuda pública 3,7. Ojo, no confundir con el que os habíamos traído aquí, el 1,3, ¿vale? Es el 3,7. Eso va con un poquito más de duración, como veis también un poquito más de riesgo, hemos pasado de riesgo 2 a riesgo 3. ¿Y esto qué lleva? Pues lleva a tener una renta de este año del menos 7,55% a fecha que estamos haciendo en este vídeo, 22 de septiembre por aquí. Si vemos eso sí a 3 años, pues también menos 3, un poquito menos que la gran caída de este año, pero también sigue cayendo, menos 3,09% anualizado. Si echamos un ojillo también por las 10 mayores posiciones en cartera, muy similar también a lo que hemos visto en el anterior fondo, tiene bonos de Alemania, de Italia, España también por aquí, Netherlands, Holanda, Francia, en fin. Ya veis que es algo similar la cartera, eso sí, con diferentes ponderaciones, por supuesto. Aunque veamos que la cartera es muy similar, lo que sí que varía aquí son las duraciones, en este caso, de los bonos, un poquito más a largo plazo, como ya os hemos comentado. ¿Qué comentan los expertos por aquí? Pues Aser Herrero, asesor individual, le da dos estrellas a este fondo de 5 y dice que no es momento para la deuda pública, en su opinión. Dice que no recomendaría tampoco este fondo ni ahora, ni tanto en situaciones normales. Dice que su objetivo de rentabilidad, que se queda entre el 1,3%, se queda a medio camino entre proteger el capital y obtener un retorno aceptable, dice por aquí. Además, en la reseña de este fondo, Aser nos comenta incluso algunas otras alternativas que pueda haber a este fondo de CaixaBank. En este caso, comenta Acacia Renta Dinámica, Raffer Total Return o Gamma Global. Bien, ya hemos visto dos fondos de CaixaBank, como sabéis, es la mayor gestora de fondos de España y también en Renta Fija. En este caso, vamos a ir ahora a un fondo de BBVA. En este caso, BBVA, ahorro, cartera. Este fondo sí que es muy, 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 muy conservador. De hecho, veis que es riesgo 1 de 7 y, claro, pues lo que ha hecho ha sido proteger un poquito más las carteras con las caídas de la renta fija en este año. Menos 0,06% en 2022. A tres años anualizado, también tiene unas rentabilidades bastante discretas, por así decir. Está protegiendo, eso sí ha protegido ante la caída, pero también ha protegido ante posibles subidas que hayamos tenido en años anteriores. Menos 0,22% anualizado a tres años. Viendo un poco la exposición, tiene casi un 75% en bono y 19% en liquidez. Vemos por aquí datos, eso sí, a 30 de junio, que es la última actualización que hemos tenido de este porfolio. Como vemos por aquí, bonos de Francia, Alemania, España y aquí vemos también algún bono entre las 10 mayores posiciones de la cartera del BBVA y también algún banco alemán en este caso. Opiniones de los expertos. Eduardo Estallo, de nuevo, dice que destaca de nuevo que es un fondo monetario del BBVA, es decir, que invierte, pues eso, tiene exposición a activos de renta fija pública y privada 100% con instrumentos del mercado monetario. Dice, básicamente, su titular es rentabilidad negativa de tres años. Vuelve a destacar lo mismo que también, pues eso, desde Cali le da una estrella, ojo, de cinco, de cinco posibles. Si vemos también por aquí, Asier nos comenta que es un fondo prácticamente monetario con un comportamiento, a él le parece, en este caso, correcto. Le daba un tres estrellas de cinco y dice, bueno, también da alguna opción por aquí también, dice que personalmente prefiere el DUNAS valor prudente en este caso. Destacar de este fondo, eso sí, que se trata de un fondo de renta fija ultra corto plazo, cuyo objetivo es preservar el capital con la mínima volatilidad posible, que en este 2022, pues lo que ha hecho ha sido proteger ante otros fondos de renta fija de mayores duraciones, que han sufrido un poquito. Bien, el cuarto de estos fondos es otro fondo más de CaixaBank, ya sabéis, como hemos dicho, tiene fondos muy contratados de renta fija, la gestora de esta entidad, y en este caso es un fondo de reciente creación, de hecho, de él tenemos un track record desde el 19 de mayo, es el CaixaBank Deuda Pública España-Italia 2025. Lo traemos porque ha sido uno de los fondos más contratados durante este año, más vendidos por CaixaBank también, por qué no decirlo, y en este caso, pues traemos, ya digo, no tenemos un track record como tal, pero bueno, echando un ojillo desde mayo, vemos que tenía un valor de liquidativo de 5,94 y ahora mismo pues tiene uno de 5,93, es decir, no se ha movido en exceso. Cártera de este fondo, 97,3% en bonos, es decir, aquí no descubrimos nada nuevo, eso sí, el portfolio también pues por aquí, que como su propio nombre indica, pues no descubrimos mucho. España-Italia, España-Italia, no hay más, es un fondo muy, muy, muy específico para deuda pública de España y de Italia. Y claro, al ser un fondo tan, tan específico de deuda solo de países de España y de Italia, de países periféricos, pues Miguel Ángel Ticuéndez en este caso, de asesor de consulidad de app, dice que le parece un fondo de renta fija poco diversificado en solo dos países. Nos cuenta también que el cliente les pidió opinión por este fondo, normal, cuando suele pasar estas cosas, que el banco suele ofrecer un fondo al cliente y al cliente se pregunta un poco qué pasa con este fondo, si es bueno, si es malo, entonces pues viene por ejemplo a Miguel Ángel o viene también a fined.com a echar un ojo a la opinión de Miguel Ángel en este caso. Vale, en este caso el asesor nos comenta que, bueno, hay otras opciones que le parecen quizás más adecuadas para este caso y nos da incluso los enlaces, ya sabéis que todo esto lo podéis consultar en Fined y tenéis el enlace en la escrita. Vale, en este caso Ignacio dice que le parece una alternativa para cliente. Clientes más conservadores, pero si le parece una buena solución sobre sí, para no perder poder adquisitivo, pues aquí te da la respuesta clara, dice claramente no. Conclusión de Ignacio Lora, existen mejores alternativas. Bueno, pues aquí dejamos la opinión de este asesor sobre este fondo, sobre el CaixaBank Deuda Pública Española. Por último hemos traído un fondo, en este caso no es exclusivamente de renta fija, sino que es un mixto defensivo en este caso, que es el Santander Defensivo Genera. Lo hemos querido traer porque también es uno de los fondos más contratados, más vendidos de España en este 2022. Vale, echando un ojillo en la exposición de este fondo, veis que tiene un 51% en bonos, como os hemos comentado, 19% en otros activos y ya sí que vemos por aquí un 13,2% también en acciones. El porfolio de este fondo, pues como veis por aquí, futuros de stock, también por aquí tiene más cositas de España, de Francia, de la Mundi Euro Liquidity, en fin, podéis echar, ya digo, el ojillo más detenidamente en la ficha de en fin. ¿Qué opinan los expertos de este fondo, de este último fondo de nuestra lista de Santander? Miguel Camiñá Gil de Viedma de Mi Capital dice que le parecen rentabilidades pobres en los últimos cuatro años, así, tal que así, le da dos estrellas de cinco a este fondo. Y destaca que lo que debería ser un fondo que proteja tu cartera, se ha demostrado que en el momento de mercado alcista no te genera rentabilidad y en bajistas se comporta de forma similar a cualquier fondo mixto. También destaca la comisión excesiva para la rentabilidad esperada de este fondo. Guillermo Villar de Inversimpli nos dice algo muy parecido, le parece un fondo con baja rentabilidad y, bueno, pues que nos dice un poquito los dos últimos años, 2,06%, un 0,02% e incluso nos llega a comentar que existen cuentas corrientes con más rentabilidad que este fondo. No encuentro una razón de peso para invertir en este fondo. Guillermo, claro y conciso. Bien, por último, he metido un poco en la coctelera por echar un ojillo, simplemente por curiosidad, al comparador de fondos. Ya sabéis que no son muy comparables porque tienen diferentes duraciones, diferentes volatilidades, el riesgo es distinto. Pero bueno, por curiosidad, más bien que veis que tenemos un trarrecord del 19 de mayo porque tenemos este fondo que hemos comentado que es el deuda pública España-Italia, que es muy reciente, por eso aquí no aparece un trarrecord muy grande, pero si le damos aquí que eliminar para que veáis las maravillas del comparador, pues veis aquí que ahora mismo a tres años sería el BBA ahorro cartera, que se ha mantenido un poco más estable el que tendría mejores retornos, aunque ya veis que tampoco en exceso, es decir, menos 0,76% a tres años. Todos los datos de estos fondos ya veis aquí, tema valoraciones, rating de sostenibilidad también, tenéis aquí un montón de datos también de patrimonio para que veáis un poco los patrimonios que son bastante altitos en este caso, como os hemos comentado, y bueno, pues las rentabilidades de este tipo de fondos. Todos los datos en la comparativa que también nos vamos a dejar, por supuesto, en la descripción. Bien, pues hasta aquí el repaso a estos cinco grandes fondos conservadores de bancos españoles. Pues, ¿qué os ha parecido? ¿Invertís ya en alguno? ¿Os lo han vendido en vuestro banco? ¿O en este caso habéis sacudido vosotros? Bien, déjanos tu opinión en comentarios y un like si te ha gustado el vídeo. Recuerda que tienes estos fondos y muchos más en finet.com, te dejamos todos los enlaces a la ficha de los fondos para que los compares tanto con ellos mismos como con otros fondos de otras gestoras que, pues probablemente tengan mejores valoraciones de asesores en este caso, porque los que hemos traído esta vez no están muy bien valorados. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo de Finet, invertir en modo fácil. ¡Gracias!